La Constitución Política Mexicana de 1917 fue la primer constitución en la historia de la humanidad en incluir los derechos sociales, convirtiéndola en un ejemplo para el resto del mundo. La primera constitución del siglo XX, como fue llamada, ha tenido distintas reformas para mantenerse vigente de acuerdo a los cambios sociales y económicos de México y el mundo, buscando siempre garantizar la inclusión de todos los ciudadanos, lo cual representa un baluarte de la democracia en nuestro país y una herencia viva de la lucha revolucionaria. Centenario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917